60B8 B860 a cargo 457-2 Conforme B860, 457-2 04, persona atrapada en reja 62, padre obispo 1450 ¿Centro de la B8? ¿Centro de la B8? ¿Indicaciones para llegar al vuelo? 0-2 0-2 0-2 ¿Centro de la B8? ¿Centro de la B8? ¿Centro de la B8? 0-2 0-2 ¿Centro de la B8? ¿Centro de la B8? ¿Centro de la B8? Me informan que 1-2 está en el lugar. El ingreso es por Salvador Allende, un pasaje atrás de La Milagrosa. ¿Lo están esperando en la esquina? Soy 3. Conforme de 8-6-3. 4-1 a Central. Central a 401. Central a 401. Emparamiento de extremidad inferior en cerco. Se trabaja. Comunicación 5-2. Conforme 401. 01. Emparamiento de extremidad inferior en cerco. Se trabaja. Comunicación 5-2. ¿Por qué? Cuatrocientos uno centrado. Centro de la cuatrocientos uno. Seis siete. Paciente liberado, entregado a Samus. Conforme cuatrocientos uno. Seis siete diez tres. Paciente liberado y entregado a Samus. ¿Tenía la de ocho? Soy nueve. ¿Tenía la de ocho? V-8-6-9-4-101. Centro de la cuatrocientos uno. Centro de la V-8. V-8-6-10. Conforme V-8-6-10.